Y tiene cebolla tan sueño Se va a quedar por nunca a lao' No va a follar, no te pongas tonto No sé de piedra, no te equivoques No va a parar hasta que la empote La estampa en la de sede Mamá me dice que la sabe a todas Es lo que fe y algo me troda Cari, salte de aquí Me voy a prendar, ni me lo pienso, estoy por ti Echamos un golpe, la factura es móvil Es navidad, es pintarte una sashi Mis soledad no se pasen de tele No sois nada, estamos tensas y molestas No me llegas con los trankis o los zombies No veo nada, dame un beso bonita Es que me voy Pa' que no tengo rime Dime que volverá pronto Voy por ti y en nave donde estés Tu riqueta y cebolla tengo un sueño Se va a quedar por un cadarado No va a follar, no te pongas tonto No sé de piedra, no te equivoques No va a parar hasta que la empielan podres La estampa en la de sede Mamá me dice que la sabe a todas Es lo que pedía lo metal Ya, 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 ya ¡Suscríbete!